Fuerza, salte una vez a dar un salto, una vez ¿Qué pasa nada? Siguiente Corre, 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 corre Vamos, la última Salta, 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 salta Vamos a ser largo Go Fuerte, 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 fuerte Go Corre, 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 corre Muy bien, mecerra Cristian Cristian, invítanos a seguir Y échale agua en el otro lado para que tome de aguita Aquí nosotros llevamos hasta 11 ¿Cómo? Mira, venga, tome ¿Con quién fue? Sí, fue con su compañero Gracias 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 Gracias